Luego de varias semanas de audiencias en las que se escucharon a ministros de Estado, funcionarios de diversas instituciones estatales y representantes de organizaciones no gubernamentales, 13 diputados que conforman la Comisión de Finanzas Públicas emitieron dictamen favorable a la Iniciativa 5610 Presupuesto General de la Nación 2020, el cual asciende a un monto de 89.700 millones de quetzales, 2.200 millones menos del proyecto inicial presentado por el Ministerio de Finanzas Públicas, que ascendía a 91.900 millones. El proyecto de Presupuesto General de la Nación 2020 será conocido en su primera lectura según la agenda legislativa aprobada por los jefes de bloque para este martes 29 a las 13 horas, cuando también conocerán en segundo debate el proyecto de reformas a la ley de la carrera judicial y en tercer debate y por artículos y redacción final, el proyecto de rehabilitación de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal y el acuerdo de asociación entre Centroamérica y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. En las sesiones del miércoles continuarán las interpelaciones a ministros de Estado. Ante la Comisión de la Verdad de todo lo actuado por CICIG declararon Herbert Cabrera, quien denunció que la CICIG manipuló pruebas y testigos para involucrarlo en el caso La Línea, por el cual permaneció en prisión preventiva dos años, hasta que el juez Miguel Ángel Gálvez consideró que las pruebas presentadas por la CICIG en su contra no eran suficientes y por ello lo absolvieron. También declararon relatores contra la tortura, quienes indicaron que la CICIG ejerció presión sobre jueces y fiscales y que en las 56 denuncias que recibieron se evidenció que el objetivo de CICIG era extender la prisión preventiva, pese a que en muchos de los casos procedía a medida sustitutiva. El Congreso de la República está trabajando para usted.